entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio y aquí nos dicen que son cotizaciones donde el dólar vale 0.000 33 y el euro 0.000 303 que nos dice convertir en moneda extranjera los siguientes valores entonces aquí nos dice que hay que dividir que hay que dividir este 3000 dividido lo que vale el dólar entonces como lo vamos a hacer esto es igual a esta referencia dividido el dólar ahora entonces que es lo que debemos de hacer como voy a arrastrar y desplazarme hacia abajo lo que tengo que hacer es que tengo que fijar esta referencia absoluta y como lo hago pongo dos signos pesos a cada uno y presionamos enter para que en el momento de arrastrar él me cambie de a 10 a 11 que es lo que necesito pero necesito que me quede fijo el dólar y lo mismo vamos a hacer con el euro es igual la referencia a 10 dividido el euro sería ya de 4 seleccionamos enter y como quiero fijarlo entonces coloco los signos pesos los signos pesos seleccionamos enter y ahora si arrastramos y como ven está tomando los valores que quiero ahora nos pide convertir en pesos colombianos los siguientes valores de monedas extranjeras ahora acá hay que multiplicar entonces un dólar equivale a entonces esta referencia por un dólar y significa que un dólar equivale a 0.00033 0.00033 quiero que se me quede fijo el dólar entonces hago lo mismo presionamos los signos pesos los colocamos y presionamos y arrastramos ahora vamos a hacer este otro sería esta referencia por euro y le voy a colocar de una vez los signos pesos presionamos enter y nos desplazamos entonces como ven me toma las referencias que deseo esto es por este tan solo este ejercicio